Me enamoré de ti el día que te vi en el mercado Eres el hombre que soñé tener por siempre a mi lado Voy a comprar tu amor para que nada pueda separarnos El verdadero amor y corazón solo a ti yo he entregado Amores de mercado eres tú Amores de mercado eres tú Quien se robó mi vida fuiste tú Quien se robó mi vida Siempre estaré aquí a tu lado y te daré todo mi amor Te entregaré todo mi cuerpo y corazón Amores de mercado eres tú Amores de mercado eres tú Quien se robó mi vida fuiste tú Quien se robó mi vida Enamorada toda mi vida, corazón